Buenas amigos del canal, soy Yanimaque y este vídeo no es ni de guía ni de nada de eso es más como explicar como funciona mi canal y que queréis en él vamos a ver, el canal sinceramente es de todos tanto como vuestro y mío más vuestro, yo el canal lo tengo más por el hecho de divertirme de que os guste que suba guías para ayudaros y más, bueno lo primero, las guías yo subo guías una vez cada día las que me vais pidiendo y lo voy haciendo lo más rápido posible, os explico podéis enviarme que guías queréis por privado, por comentario que yo tengo aquí una lista, en una libreta apuntado todas las guías que vais pidiendo por ejemplo, mañana tengo la guía de Catarina apuntado aquí y la tengo ya preparada está preparada para mañana a las 6 de la mañana tenéis vuestra guía pero tenéis que tener en cuenta de que hay mucha más gente van pidiendo van pidiendo las guías y yo tengo aquí en un orden luego tengo que hablar del tema de los como salga espero que os guste el como salga la última vez hubo un problemilla pero bueno, se quitó el problema y quiero saber si merece la pena seguir haciendo como salga o no si no responde no pasa nada yo iré haciendo y ya me iré viendo a lo largo del tiempo también sabéis que subo curiosidades y subo demás cosas también quiero que animéis de nuevo animo de nuevo a que hagamos el top fail sección de jugadas épicas ya sabéis, os pongo el correo de mi gmail abajo y quiero decir que si queréis que hablamos alguna sección nueva de algún vídeo que os guste un ejemplo no sé vamos a ver la jugada más pifia lo que sea lo que se ocurra a vosotros la verdad a mi no se me ocurrió ninguna idea estuve pensando pues bueno vosotros me lo definís me lo ponéis aquí abajo yo yo si me animo pues nada pues subimos esa sección la que vosotros queráis vale y bueno pues espero vuestra respuesta para que el canal mejore para que nosotros nos divirtamos más porque este canal es como he dicho antes es de todos tanto vuestro como mío y bueno pues muchísimas gracias por escucharme este vídeo más es para para que animéis animéis a a dar ideas si queréis a que el canal guste más a vosotros y es más para adaptarlo a todos para que estemos divirtiéndonos porque lo veis muchísimo día a día y nada pues también por último quiero dar gracias a mis 500 suscriptores que están aquí siempre conmigo que vais cada vez creciendo más y que me alegra muchísimo decir joder mira pues subo un vídeo y tengo gente que me ve tengo amigos porque os considero todos mis amigos porque yo que sé estáis ahí día a día y bueno pues como siempre pues muchísimas gracias por verme pues nada espero que os sirva este vídeo para que animéis a cualquier cosa para que para que veamos como el canal que estéis juntos pues muchísimas gracias y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!